Hola, soy Kimberly López Dómez, suscríbanse al canal de Vicente. ¡Galocita! ¡Mierda la guitarra, mi compañero, Gómez! ¡La gente la pasa chica! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Gorborela, gorborela! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! Ahí nos dice que hay una camioneta blanca que está atorbando el paso por ahora, aquí en la entrada. Por favor, removerla, ya que es muy urgente. Ok, ¿por qué seguimos? Y más rápido, y más rápido, y más rápido, 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 rápido. Una flor blanca, cuatro puertas, por favor, removerla, por favor, removerla, coquero, octava. ¡Bien! ¡Hay que levantar el polvo! ¡A que se meta la nariz! Buenas noches a todos, bienvenidos a tu reno de tarde o noche, que es la monumental plaza de Tacupa, aquí en Cierra Caliente, en el cajón de los sustos, en el cajón de los milagros, las franquispas y centellas. ¡Fuerita! ¡Fuerita, señores! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez! ¡Se le quiten, se lo quiten, se lo quiten, se lo quiten! Y vámonos con la segunda moda de compromiso y vámonos con otro son, y vámonos con otro son. Séntalo, 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 séntalo. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a la gente de Cusco, habla! ¡Vamos a la gente de Tierra Caliente! ¡Vamos a la gente de Cusco, habla! Sé que no se sabe de Cusco, habla. ¡Está bien la balanceadita! ¡Baila, mi papá! ¡Baila, mi papá! Y yo pregunto, mujeres, ¿hay o no hay hombres de esta noche? ¿Hay hombres sí o no? Vamos a ver, chinchines que no se tire, muchachos, ¿eh? Porque llegó el baile de la iguana. Recuerden que hay que buscar ese día. Vamos a ver si todavía se pueden mojar, muchachos. Suéltalo, 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 suéltalo. ¡Bien! 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 Se levanta muy temprano, abracharle en tu cabildo, se levanta muy temprano, suelo, suelo, suelo. Uy, 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 qué buena campeona, miren cómo se menea, uy, 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 que buena calor, miren cómo abre el amor, uy, 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 que se sube el palo, uy, 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 que ya se subió, uy, 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 que gustó su pena, uy, uy, que ya se sube el plomo. Y revuélcate, y revuélca, revuélcate, y revuélcate, y revuélcate, y revuélcate, y revuélcate, 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 revuélcate. ¡Ese compadre! ¡Míralo, míralo, míralo, qué le viero! Y yo pregunto, ¿verdad? ¿Verdad que ya se han cansado? ¿Verdad que ya se quieren ir a su casa? A ver, mándeme ese compadre con su pareja. Mándeme ese compadre con su pareja, nomás porque vean. Échamelos para acá, hombre. Véngase para acá. ¿Tiene miedo? ¡Hijo de la verdad! ¿Tiene miedo? ¡Tráetela, compadre, tráetela! ¿Y dónde está la gente de Tierra Caliente? Con la palma arriba en todo. Con la palma arriba, con la palma arriba en todo. Con la palma arriba, con la palma arriba en todo. Con la palma arriba y una vuelta, y una vuelta, y una vuelta. La vuelta, 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 la vuelta. Y revuélcate, y revuélcate, y revuelca, revuélcate, y revuélcate, y revuélcate. Y revuelta, revuelta, revuelta Tiene muchas pilas pero que se revuelta en Guadalajara Vaya así, compadre, compadre Primero se tiene que dar de vuelta Le vas a patear, después te vas a tirar Y te vas a rebotar como si fuera el tronco Dale Cuanto la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Cuanto la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Se levanta muy temprano a cantar de tu camisa Se levanta muy temprano, suelo, suelo, suelo Uy, 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 que igual a tan bea Miren como se menea Uy, 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 que igual a tan boca Miren como abre la voz Uy, 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 que se suya el tronco Uy, 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 que ya se nubló Y revuelcate, y revuelta, revuelta, revuelta Ya me aguanta, ya me aguanta Ahí está, ahí está la madre El aplauso, el aplauso para ellos Y ellos se quedan porque nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Vuelta, suelta, suelta, suelta Sigan las apropiando Ustedes se van a quedar todas las partes aquí Y ahora se van a bajar Eso, eso, papá, eso Otro, otro A ver Ok, a ver, espérame, espérame Ya les llegó competencia Ya les llegó competencia León de bien, mi compadre De la costa chica de Carrero Ya les llegó competencia Y ellos León, león, león al piso Se ayudan Vente, papá, compadre Vente, papá, tú descansas Vente, papá, tú ya, ya Vente, papá, tú ya Vente, vente, papá Vente, papá Vente, papá Y yo yo en que se sube el palo Oyo y yo en que ya es el sufro Y yo en que se supe el Oyo y yo en que ya se le contó Y revuélcate Y revuélcate Y revuelca, revuelca, revólcate, y revuelcate, y revuelcate, y revuelca, revuelcate, y revuelcate, y revuelca, revuelca, revuelcate. ¡Hérnia! ¡Hazos feo, papá, muchachos, eh! ¡Faltas tú, que vayas! ¡Faltas tú! ¡Vayas! ¡Qué valor! ¡Saludos, carayotas! Bueno, como ella no tiene pareja, pues yo voy a velar con ella, ¿verdad? Voy a velar con ella, voy a hacer el sacrificio. Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa, cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa, se levanta muy temprano a la despensa en una misa, se levanta muy temprano... ¡Fuelo, suelo, suelo, suelo! ¡Hurro, jo, 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 jo! ¡Miré cómo se brindó! Uy, 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 que ya está rota, miren cómo abrir la boca Uy, 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 que ya se subió, uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que muestra su pueblo, uy, 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 que ya le encontró Uy, 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 que ya se daña, uy, 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 que ya se metió Uy, 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 que bonito, vaya